don mario furioso le ha fallado nuevamente la fiscalía este jueves esperaban avances en la investigación de debe escobar y que sucede nada mis cuervitos nuevamente la fiscal de nuevo león salió a decir con sus clásicas respuestas rebuscadas carentes de todo juicio huecas como su cabeza y finalmente no hay nada ningún detenido ningún sospechoso a pesar de las supuestas declaraciones de muchos testigos que vieron a la joven dentro de la quinta en la fiesta el diamante que hasta se dice se cuenta que por ahí anda un sobrino del señor gobernador don mario que se había abstenido de dar declaraciones por no importunar a la investigación hoy lo vimos muy molesto porque porque nuevamente no le cumplieron ni le cumplirán mis cuervitos preciosos el día de ayer se tenía prevista una reunión de trabajo con todo el equipo interdisciplinario dirigido desde la ciudad de méxico pero en nuevo león no le cumplieron nadie llegó de la fiscalía a esta reunión nadie de nuevo león simplemente estaba don mario su esposa y la fiscal que ella y nada es lo mismo los integrantes del grupo de trabajo supuestamente se les olvidó esta reunión escucha con atención lo que dice don mario esta mañana muy molesto y con toda razón seguiremos informando si es que se dice se cuenta algo más buenos días como están otra vez aquí saludándolos hoy 9 de junio del 2022 el día de hoy se cumplen dos meses de que mi hija devan y susana escobar basal duda salió del domicilio dos meses que no la tenemos dos meses que han sido largos que han sido duros al ver tanta impunidad por parte de mucha gente en especial de la fiscalía general del estado de nuevo león y bueno para eso voy a tratar de explicar por qué les comento esto el día hace 15 días el día 20 25 de mayo creo 25 de mayo 25 de mayo este se tuvo la la reunión con la fiscalía en coordinación con la este comisión interdisciplinaria donde estaba por parte de la comisión interdisciplinaria 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 de la comisión interdis el doctor Ricardo Mejía en coordinación con el presidente de la república. Y bueno, dentro de esta reunión de trabajo se toman acuerdos con la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, encaminadas o encomandadas por el licenciado Gustavo Adolfo, por la señora Griselda, por el vicefiscal y por gente del gobierno del Estado de Nuevo León. Y de ahí se derivan más personas. Dentro de los acuerdos, bueno, era la secrecía para la exhumación. ¿Por qué se llega a este término de la exhumación? Bueno, así de sencillo porque la necropsia que hace la CEMEFO de Nuevo León es un mugrero. Porque tiene muchas inconsistencias. Porque la persona que hizo esta necropsia, pues para mí, Gusto, es una persona incompetente o no sé si lo hizo con dolo o lo hacen porque no saben. Y dentro de esas inconsistencias, cuando se hace la comisión interdisciplinaria o el equipo de trabajo que van a hacer esa necropsia, ven que tiene muchas inconsistencias. Cuando yo hago la mía, saco muchas conclusiones. Y si hay necesidad de decírselas, se las voy a decir. Pero me voy a esperar a que el equipo de trabajo por parte de la comisión que mandaron, tengo la certeza, tengo la esperanza de que le digan a la Fiscalía General del Estado de Nuevo León, porque se está trabajando en conjunto, así como salió Griselda ayer a dar esa declaración. Diga la verdad. Diga que la golpearon. Si la violaron, bueno, pues que digan que la violaron. Si tiene muchos hematomas, muchos golpes en el cuerpo. Que para mí, este, hipótesis, si sufrió violencia, pues que la digan. Y de ahí se va a partir para poder seguir, para ellos con este caso, que por ahí comenta Griselda, que hay, este, 248, 300 o 400 entrevistas, no sé, un montón de mentiras, este, que están documentadas. Pero que es increíble que después de dos meses de desaparecida, como mucha gente me lo comenta, no exista ningún imputado. Después de tener tantas neligencias por parte de la Fiscalía de Desaparecidos, de Rodolfo Zavitzalinas, de Caballero, que dicen que ya los despidieron. Yo no sé que lo demuestren si ya los despidieron. Y aparte hay que abrirles una carpeta de investigación. Exhorto a los diputados, a los senadores locales y federales, que exijan que esto no quede impune por parte de la gente negligente, por parte de la gente que filtra información. Esa es otra, que se filtra mucha información. Y que la gente que tiene los, este, esa información, bueno, en su momento será citada para que aclare quién les pasó esa información, de dónde sacaron esa información. ¿Sí? Entonces, precisamente por eso se hace la, la, este, la necropsia o esta tercera, tercera autopsia. Dejen prender el abanico porque, ahí está. Siento un poquito de calor aquí, es muy temprano. Entonces, el día 25 de mayo, ¿sí? Este, dentro de esa reunión, no fue el 25, fue el día, hace dos semanas, si estamos ahorita a junio, el 18. Estamos a 3, estamos a 10. El 25. ¿Sí? Se tomó el acuerdo de que, el día de hoy, después de 15 días, se iba a hacer otra mesa de trabajo. O sea, el día de ayer. Perdón, el día de ayer. Entonces, a la cual asistimos, tanto la comisión, este, la CONACE, la de víctimas, y mi esposa y un servidor. Y nos topamos con la sorpresa de que nada más estaba Griselda Núñez, la fiscal que está llevando al caso, que creo que es la vocera de, de, este, de la fiscalía en este caso. ¿Sí? Este, el vocero de mi hija soy yo. Mi única hija. Este... Y nada más está ella. Entonces dice, es que la mesa de trabajo, nos olvidamos de que iba a existir una, una, una reunión. A ver, señora Griselda, señor fiscal, vicefiscal, gobierno del estado, todos. Esto fue un acuerdo. Esto fue un acuerdo en el cual hay un compromiso, en el cual es un mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Yo con todo respeto, federal o estatal, quiero saber la verdad. ¿Sí? Entonces, este... Esto fue un acuerdo que no cumplieron el día de ayer ustedes. Que en próximos días se va a celebrar la exhumación. Y un día antes, yo les voy a decir que me ayuden a poner una vela, por lo que le vamos a hacer a mi hija, por, por la exhumación. A poner una vela, al día siguiente le pediré perdón. Pero yo creo que, este, si queremos saber la verdad por todas esas gentes de, este, que no han tenido respuesta. De Yolanda, de María Fernanda, de los señores de la familia Becerra, que están desaparecidos. Del profesor Menchaca, que está desaparecido. De muchas negligencias que ha tenido la fiscalía y que ellos mismos lo han mencionado. Por esas gentes, hablo por ellos, hablo por mí. Porque estamos cansados, estamos hartos de tanta impunidad, de tanta maligencia. Uno de los puntos que se realizó en estos quince días fue el, vamos a llamarle así, el cateo que hicieron al cuarto de Devani. Les explico. Después de terminar la, 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 la sesión de ese día veinticinco de, de mayo. Este, era la una de la tarde, terminamos alrededor de las dos cuarenta y cinco. Después de eso, nos piden hacer una entrevista complementaria por parte de los, de los padres de familia. O sea, Mario Escobar y Dolores Basaldúa. Después de cuarenta y de cuarenta días. Es increíble. Porque, pues, ya hay una, una coordinación interdisciplinaria. Entonces, este, como ellos tenían mucha falta de información, pues, tienen que armar sus, este, sus expedientes. Este, y nos dejan ahí desde las tres de la tarde hasta las diez de la noche, once de la noche, sin darnos la oportunidad de ingerir algún alimento. Este, porque nos dijeron, ya me lo terminamos, ya me lo terminó. Y nunca terminaron. O sea, la verdad, nunca terminaron. De hecho, hasta que no, nos molestamos nosotros. Porque todavía, de ahí a las diez, nos trasladamos a nuestra casa. Es su casa. Para hacer el cateo de, el cuarto de Devan. Y digo, y es que ya es muy tarde. O sea, este, como ven, si, este, lo hacemos para otro día. Terminamos esto y lo hacemos. No, es que lo tenemos que hacer el día de hoy. ¿Por qué? Porque no tenían nada. Nada. Apenas estaban integrando sus documentos. O sea, si ellos mencionan, como mencionaba ayer Griselda, que tiene 248, este, entrevistas. Pues, yo digo, no tiene ningún, ningún culpable. O sea, ¿de qué le sirvieron tantas entrevistas? A lo mejor las entrevistas, pues, las está haciendo malas señoras. No sé. Había que, habría que investigarlo. Nos trasladamos aquí a la casa. Y yo les permito el acceso. Me identifico como propietario de la casa. Este, y viene de encargada la señora Mónica Reyes. Junto con el licenciado Gilberto, que no sé si son MP o fiscales. No sé, la verdad. Este, ahí me revuelvo yo porque a veces me dicen que son fiscales. A veces me dicen que son MP. Pero bueno. El caso es que esta señora, o licenciada Mónica Reyes, les permito yo el acceso a mi casa. Les enseño los cuartos. Les enseño, este, el patio, los baños de servicio. Este, el cuarto de mi esposa y mío, el cuarto de Devani. Entonces empiezan a trabajar. Empiezan a trabajar y estando presentes mi esposa, el abogado de víctimas, el federal, y dos abogados más de ahí de víctimas. Junto con este, con Gilberto, el MP, junto con Mónica Reyes. Y yo no me había dado cuenta. Nada más que mi esposa de rato me comenta. Que la señora, o la licenciada, o la MP, o la fiscal, como quieran llamarle. El día de ayer se lo comenté yo a la licenciada Griselda. La señora Mónica Reyes, o la licenciada Mónica Reyes, empieza a tomar fotografías escondidas con su celular. ¿Por qué? No sé. Me dicen que tomaron fotografías, la gente que estaba ahí, éramos más de cinco personas, para pasárselos a los peritos, o a la gente que venía a tomar fotografías con su cámara. Que yo les dije, tomen todas las fotografías que quieran. No tengo nada que esconder. La entrada digo, pues no sé qué, que vienen a hacer un cateo al cuarto de Devani después de 40 días. No sé qué querían encontrar. Si esto es un feminicidio. O sea, a Devani la mataron, a Devani la sembraron, vuelvo a repetir, no me canso de decirlo. A Devani la plantaron ahí en la cisterna. Nada más que se los tengo que demostrar con documentos, porque como ellos fueron muy, muy incompetentes en sus acciones, ahora lo tiene que hacer una persona externa. ¿Sí? Para decirles, te equivocaste. La regaste. Eres un inepto. Y en base a eso, yo pido la cabeza del coordinador de la CEMEFO y del que hizo la necropsia, porque son unos incompetentes. Y habría que checarles el trabajo que han hecho. Si esto hicieron con Devani, no me quiero ni imaginar todo el mugrero que hayan hecho con otras personas. Pero bueno, entonces retomando lo de Mónica Reyes. Mónica Reyes, recuerden bien ese nombre. Una MP, una fiscal que trabaja ahí en la Fiscalía de Feminicidios, empieza a tomar fotografías escondidas con su celular y se las empieza a mandar a las personas que vienen a checar y a tomar fotografías a llevarse evidencias. Que de entrada, ellos dijeron, no nos vamos a llevar nada. Entonces yo les digo, porque pues estaban muy minuciosos, y empiezan a mandar las fotografías y luego ya vienen esa gente de, creo que eran dos damas, dos señoritas incompetentes también, decir la verdad. Y Gilberto, el otro MP o fiscal, no sé qué sea la verdad, o no sé cómo nombrarlo, necesito preguntarle y se los voy a decir, que también es de la Fiscalía de Feminicidios. Empieza a buscar libretas. Van sobre la letra de Devani. ¿Por qué? No sé, o sea, a ella la mataron, te recuerdo Gilberto, a ella la mataron. Yo entiendo que son buenas personas, pero como trabajadores, o sea, no lo estaban haciendo bien. Entiendo también a Mónica Reyes que para qué les manda la información de que abre los cajones de un peinador de mi hija, y hay unos como tipo lápices para el rimel y para los labios. Y ya vienen directamente sobre eso. ¿Por qué? Porque son unos incompetentes. O sea, yo le dije, mi molestia fue la siguiente. En una de esas, abre el cajón una de las, este, peritos, o no sé cómo se llamen de criminalistas de ellos, este, y se le viene el peinador y lo daña. Ella se da un golpe, obviamente se da un golpe. Entonces yo me molesto y le digo, oye, ¿por qué? No me dices que quieres buscar. En ningún momento te estoy escondiendo nada. Si quieres los lápices o con lo que se pintaba mi hija, llévatelos. Llévatelos todos. Yo no los ocupo. Mi hija está muerta. Y ustedes no han resuelto el caso de mi hija. Le digo a Gilberto también, si quieres las libretas, llévatelas. ¿Qué quieres encontrar? ¿Qué quieres encontrar? Llévate todas las mugrosas libretas. Iba sobre la letra de mi hija y venían sobre los, este, útiles, este, de la cara de mi hija. Dije, si quieres te digo dónde las compré y a quién se las compré. Porque todavía debo dinero, porque mi hija, este, como cualquier otra persona, pues pedía fiado y, este, y se iba pagando poco a poco. Amigos, a familiares. Digo, no tengo nada que esconder. Mi molestia es con Mónica Reyes y con Gilberto. De que si ya sabían a qué venían, ¿por qué no me dicen? Y yo se los doy. ¿Por qué no me dicen? ¿Por qué tomar fotografías escondidas? Ese no es no ser ético. Pido que se investigue y que se aclare esa situación. Porque tengo testigos y ayer se lo dijimos a Griselda Núñez. Y si estoy haciendo este video es porque estoy molesto. Porque yo les di 15 días para que resolvieran sus situaciones. En próximos días va a ser la sumación. Sí. Entonces, esa es mi molestia. Estoy cansado de tanta impunidad. Si el fiscal general no puede con su trabajo, que renuncie. Si Griselda Núñez no puede con su trabajo por todo lo que han hecho y por todo lo que le han señalado, que renuncie también. Si Mónica Reyes viene a tomar fotografías escondidas, que renuncie. Yo le dije, traes una cámara con una persona especializada para que tome fotografías de evidencia y se lleve lo que quiera. En un cuarto donde hace 40 días, en ese tiempo, había desaparecido. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué hasta ahorita? Sí. Dentro de lo que estuvieron trabajando también, o están trabajando, la gente de la fiscalía, es las entrevistas con mis familiares. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que se integre en la carpeta. Eso lo debieron de haber hecho hace 50 días. No ahorita. Ahorita ya van dos meses, ya van 60 días. ¿Por qué hasta ahorita? ¿Por qué esa maligencia? Nada más para empapelar y decir, hice mi trabajo. No, señor. Si no pueden con el puesto, renuncien. Porque entonces están diciendo que son unos incompetentes. Todos. ¿Por qué hasta ahorita están documentando? ¿Por qué hasta ahorita te jactas de decir, tengo 248 entrevistas, cuando de 10 días para acá hiciste como 100? ¿Sí? ¿Por qué te empapelas? Porque no hiciste bien tu trabajo. Porque la necropsia fue un mugrero. Porque lo que ustedes hicieron no estuvo correcto. Porque hubo mucha negligencia. Entonces mi esposa y yo estamos molestos por esa situación. Y todo eso tiene que recaer en responsabilidades. Estamos cansados de tanta impunidad. Estamos cansadas y cansados de tanta negligencia. ¿Qué quieren? Que convoque a una manifestación pacífica ante la fiscalía. Ya basta de que sean autónomos. Porque no están haciendo su trabajo correctamente. Si no pueden con el puesto, renuncien. Se los digo desde aquí, desde mi casa. Renuncien. Ayer no cumplieron ustedes. No cumplieron. No estuvieron ahí. Nada más estuvo Griselda. Y dice, yo no voy a tomar decisiones porque no está la mesa. Yo nada más voy a checar lo de la carpeta. No señora. Fue un acuerdo. Fue un acuerdo. Y si tu gente no puede y estar haciendo las cosas mal. Si van con mis familiares a decirle. Es que estamos investigando porque estamos todavía, fíjense, 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 todavía estamos nosotros checando que no sea un accidente. ¿Cómo? Señor. PDI. Policía de investigación. Es un feminicidio. Es un feminicidio. La mataron. No me salgas con eso. Entonces digo yo a Griselda, van e intimidan a mi familia. Están intimidando la Fiscalía General del Estado de Nuevo León. La Fiscalía. A mi familia. Diciéndoles. Es que. ¿Qué me puedes platicar de Devani? Oye, espérame. Eres gente preparada. Ya sabes qué vas a preguntar. Mi hija casi siempre estuvo aquí. No estuvo con mis familiares. Ellos en un principio me dijeron. No hombre, no hay problema, don Mario. Si quiere y los que no puedan, lo hacemos por Zoom. O lo hacemos por este, por vía telefónica. El detalle es tener los documentos. Ahora me sale Griselda, Griselda Núñez. La vocera. Fiscal vocera. Este. De que voy a citar a tus familiares que me faltan. ¿Por qué? Por incompetentes. Son unos incompetentes. Si no puede, Griselda, renuncie. Si no puede, fiscal, con su gente que le está metiendo la patita, renuncie. ¿Y por qué le digo que le está metiendo la patita? Porque se sigue filtrando información. Y la información es de ahí. Y no me han dado nombres de la gente que filtró esa información. De la gente que filtró esa información a los medios de comunicación, a las televisoras grandes, para ser precisos. No voy a decir nombres, pero ustedes lo saben. Estuvieron sacando dos televisoras poderosas a nivel nacional. Información. Por eso pasó lo de las conductoras y los de los conductores. Porque tienen que defender a sus casas. Pero a veces se equivocan. Y no se equivoquen conmigo. Como Mónica Reyes que vino aquí a mi casa y que tomó fotografías. No se equivoquen conmigo. Por la buena soy muy bueno. Por la mala digo lo que tenga que decir. Y siempre lo he dicho. Todo con argumentos. Así como lo ponen ellos con argumentos. Con argumentos. Y con testigos. Y sostengo todo lo que estoy diciendo. y si en eso pongo mi vida por delante por saber la verdad de mi hija la pongo. Aunque me sigan amenazando de muerte. No me interesa. No me interesa que me amenacen de muerte. Mátenme, pero díganme la verdad. Mátenme, pero díganme la verdad. Cero impunidad. Cero impunidad. Como dice el presidente. Es un mandato del presidente. Debe estar esto en cero impunidad. Y por culpa de la gente de la Fiscalía del Estado de Nuevo León. No lo están haciendo. No digan mentiras. Fiscalía. Hagan su trabajo. Por eso les pagan. Son unos servidores públicos. Están para servirnos a nosotros. Al pueblo. A Yolanda. A María Fernanda. A Devani. A los hijos. A la familia Becerra. A todos ellos. Y me falta una infinidad de nombres por decir. Fiscalía General del Estado de Nuevo León. Haga su chamba. Haga su trabajo. Y si no pueden, renuncien. Y después de renunciar hay que investigarlos. Y si hay gente difamando, hay que investigarlos. Y si hay gente que está filtrando, hay que investigarlos. Y si hay gente que corrieron, hay que investigarlos. Y que demuestren que los corrieron. Muchas gracias. Buenos días.